La Copa del Mundo era un sueño increíble cuando era niño. Y bueno, poco a poco llega la Copa del Mundo y me digo cómo va a ser, cómo voy a estar. Y bueno, simplemente espero que el día del primer partido yo y mi selección estaremos muy fuertes para pelear y defender nuestro país con mucha dignidad y colectivamente que seamos muy fuertes. Cuando llegas a la Copa del Mundo sabes que todo el mundo tiene presión. Es un grupo con gente que no tiene gran experiencia de este nivel. Entonces yo veo un grupo abierto. Está claro que Bélgica está encima de los demás porque tiene jugadores que juegan en los grandes clubes. Pero a nivel colectivo y Bélgica es todo nuevo lo que pasa para ellos. Si no, los demás están más o menos equilibrados. Y bueno, yo veo una competición muy abierta. Sí, claro que he soñado de muchas cosas. Marcar, pasar la primera fase del grupo y bueno, que jugamos un buen fútbol para nuestros aficionados. Como siempre, nuestro público nos apoyan mucho y estar que están atrás de nosotros en los momentos complicados de los partidos. Y bueno, ayudarnos como siempre, como lo hacen, como lo han hecho, a apoyarnos. Y bueno, para pasar por la primera vez de nuestra historia a la fase del grupo, hay que estar juntos y así pasaremos. A los aficionados del Valencia que me apoyan, que les digo muchísimas gracias. Que la energía positiva que me dan, me ayudan a ser mejor en el campo y bueno, los agradezco mucho.